bueno chavales el día de ayer salió el de ring para nuestra ps4 900 muchos lo estaban esperando una maravilla están comentando por ahí que es la versión base que no tiene actualizaciones y que algunos cofres cuando vaya jugando van a estar vacío tener pequeños bugs pero no es lo que hay chavales si los quieren jugar completo a full pues actualiza tu consola lo compras y ahí no vas a tener errores vale bueno el truco del idioma chavales ya tengo un vídeo de esto de hace mucho tiempo pero como está entrando mucha gente nueva pues os lo muestro súper rápido vale ustedes vieron ayer cuando yo mostré rápidamente el juego que acaba de salir que en mi consola salía en español directamente en español y eso a que se dé bueno pues mi consola fijaros qué fácil y qué sencillo aquí tengo el juego para que vean pulso un botón el juego pues tiene el texto en español y es muy fácil vale porque hay juegos que tienen idioma español idioma inglés pero si la consola no la tiene configurada te va a salir en inglés y eso cómo se hace pues muy sencillo fijaros simplemente en configuración en idioma vale vamos a irnos por aquí donde dice vamos a ver idioma fijaron idioma yo tengo puesto español américa latina porque porque hay juegos que si los pones en idioma español américa latina el juego te sale en español pero si tú tienes tu consola en español de españa el juego automáticamente te va a salir en inglés porque pues no lo sé vale no el juego no reconocerá región o lo que sea y sale así porque lo tenía yo de antemano así porque en el vídeo de ayer ya salía así bueno pues salió de casualidad porque hay juegos como el spider man y otros montones de juego que por defecto vale si tú pones la consola en español latino se te va a poner en idioma español latino vale por eso cambiamos la región ojo importante seguramente seguramente el juego tenga el audio en español algunos y otros no pero sea en audio latino digo para aquellos que no les guste el audio latino porque sepan que lo van a poder escuchar en español pero en audio latino te pongo el ejemplo nuevamente spider-man el no recuerdo cuál era vale fijaros ya se ha puesto en inglés el juego tiene lo mismo entonces ustedes para ponerlo en español simplemente vayan al idioma como digo se vienen ajustes se vienen idiomas fijaros que es muy sencillo si es que no tiene nada es un pequeño truquillo idioma idioma el sistema español de américa latina vale se cerrará los juegos lo que esté usando vale te espera un momentito y el juego ahora vale se va a poner en español vale con un español dentro de lo que el juego traiga ya os digo prueben hay muchos juegos que funcionan muchos otros no hay gente que piensa que este truco es para todos los juegos que de forma automática el juego se va a poner en español y si el juego pues no trae grabado el español ni una actualización que tenga español ni nada por mucho que quiera el juego no se va a poner en español vale así que nada espero que disfrute este pequeño truco y salga lo que salga vale te voy a te voy a mantener informado así que importante un like al vídeo vale la campanita activada para que te lleguen todas las notificaciones nos vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós